Moven, 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 moven 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 Esto es Black Pearl, pa' 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 que no sorprende el sol, sol, sol DJ Jam, Deppel Del, 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 Nalo Black Music Black Black Esto es pa' 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 que saco, 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 saco Esto es pa' pa' que saco Esto es pa' pa' que saco Esto es pa' pa' que saco Que saco, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Fading away 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh, baby, we're gonna love tonight 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!